Lo último en Noticias Caracol. Un voraz incendio destruyó en cuestión de horas cerca de 50 viviendas en el sur de la ciudad de Pereira, en la vía que comunica hacia el departamento del Valle del Cauca. Se habla de 70 familias damnificadas. Posee usted uno de los damnificados. ¿Cómo arrancó el incendio? ¿Cómo fueron esos momentos? El incendio arrancó a unas tres casas de la mía y fue mucho pánico. La gente gritaba y todos corríamos hacia la calle y... horrible, fue horrible. ¿No pudieron rescatar nada? Muy poco, muy poco, porque eso fue en momentos... Fueron más bien en segundos, minutos, que todo lo devoró la candela. Se habla de tres personas heridas hasta el momento, dos de ellas que se están recuperando por quemadoras en el hospital San Jorge de Pereira. ¿Qué necesitan ustedes? Nosotros necesitamos colchonetas y comida, porque lo perdimos todo. A esta hora se está iniciando por parte de las autoridades un censo para entregar las primeras ayudas en las próximas horas acá, en la ciudad de Pereira, donde se presenta un segundo incendio en menos de 72 horas, que arrasa cerca de 50 viviendas, como les decía, y deja cerca de 70 familias damnificadas. ¡Gracias! ¡Gracias!